Un excelente peruano como el periodista Borritti ha pedido hace dos días, ha convocado a la población nacional hace dos días que se movilice en una cruzada nacional contra la corrupción a partir de los videos propalados por IDL reporteros destapando la corrupción en el poder judicial. Ahora él está sufriendo grandes presiones por parte del Congreso de la República y del propio poder judicial. La fiscalía ha ingresado ilegalmente a su oficina a incautarle todo el material periodístico que podrían ser las pruebas que definitivamente tumbarían a estos magistrados corruptos. Así que ahora la posta está en todos los peruanos. Tenemos que respaldarlo, tenemos que movilizarnos, tenemos que participar activamente en esta movilización nacional, en esta convocatoria nacional. No podemos llegar a 28 de julio a celebrar nuestras fiestas patrias con esta corona de espinas llena de corruptos que dirigen nuestra nación, que nos gobiernan y que dilapidan todo el erario nacional. Contamos contigo, hermano peruano. Este 28 de julio tenemos que retomar la patria digna que todos nos merecemos. Gracias.